Hola que tal, os traigo un vídeo que es diferente a todo lo que yo os estoy haciendo últimamente que estoy haciendo vídeos de tutoriales de maquillaje, de uñas, así que os voy a traer un vídeo hoy de Miss Bracket, el día a día, el paso a paso, desde el día que llevo, mañana justo hago dos meses que lo llevo y os voy a dejar también unas fotitos desde el primer día hasta el día de hoy, os voy a decir la higiene que yo os llevo y nada más, así que vamos a pasar a contaros un poquito, luego os pongo la foto, ¿vale? El primer día que fue, os hice un tutorial antes y os dije que el primer día no noté nada, cuando me lo pusieron no hubo dolor ni nada de eso, estuvo bien, no fue incómodo ni nada, me dieron un kit, que es este, kit de supervivencia, viene con un enjuague bucal, muy chiquitito, pero bueno, le voy rellenando, viene con un cepillito de dientes, el cepillito de dientes si os dais cuenta, es así, tiene las, por dentro lo tiene más vacío para que justo entre los brackets, viene con una pastita de dientes, con la cera que la tengo medio vacía, la tengo a la mitad, ahora no me la pongo ya, pero ahora os cuento, y viene con este cepillito, que este cepillito es así, chiquitito, y va dentro de los hierros para lavarlos dentro de los hierros. La cera me la tuve que poner, pues la segunda vez, a ver, el primer día que me lo pusieron, me lo puse a lo mejor uno o dos días, porque no estaba acostumbrada y me pinchaba, pero una vez que te acostumbra ya no pincha. Y luego fui a los 20 días, me parece que fui, y me pusieron las fundas de esta genera aquí, ¿cómo se llamaban? Ah, os lo dejaré puesto por aquí, por algún lado, ¿vale? Esto, que os lo enseñé en el otro vídeo, no sé si es, ¿eh? Porque yo tengo dos fundas, os lo conté y me lo tuvieron que poner porque no pueden ponérmelo directamente en el diente, ya que los dientes no son míos, que son fundas. Vale, después de ponerme eso, pasé más dolor que las primeras veces que me pusieron son los hierros de adelante, porque las molas me tiraban bastante y aparte se me enganchaba mucho el hierro de aquí, eso también lo conté, me parece. Ahora que he ido hace una semanita o semanita y media, una semana yo creo, no he hecho ni una semana yo creo, no semanita y media no, una semana, me cambiaron el arco y las gomas, son moradas, yo voy a probar todos los colores, ya lo dije. Me pusieron las gomas y nada, me dijeron que volviera de aquí a cuatro semanas, de aquí a cuatro semanitas para volver a cambiarme el arco y las gomas. Los de abajo me los van a poner, me han dicho que en agosto seguramente porque todavía no lo tengo muy como ellos quieren, no sé. Yo me lo noto muchísimo, o sea, los paletos se me han adelantado para adelante, los colmillos se me están abriendo, ya los enseñaré en foto, ¿vale? Se me están abriendo y se me están desplazando para hacer el hueco ahí. Ya a la hora de comer me duele un poco menos, pero todavía no como de todo, o sea, el pan, como os dije, no lo puedo comer todavía, a cachos chicos, pero nada más. Cuchillito tenedor y todas esas cosas, o sea que no me como nada que se hagan mordido, aparte que dicen que no se puede, no lo aconsejan, pues tampoco lo como. Dolor, como ya os he dicho, es aguantable, no es inaguantable, no me he tomado nada todavía para el dolor, o sea que es aguantable. Pues nada, que os voy a dejar ahora las fotos desde el primer día hasta el último día y vais a ver la diferencia que hay, yo noto muchísima diferencia. Todavía al hablar no se habla bien, que a lo mejor me acostumbraré, pero todavía no hablo bien, cuando hablo a lo mejor se me queda la boca seca o el labio seco, tengo que estar siempre como acá y se me queda, oye, Rocky, y se me queda ese labio y tengo que hacer, y tirar para abajo, bueno, pero bueno, que son cosas que se pueden pasar, lo llevo bastante bien. Y nada más, os dejo las fotos del del... os dejo la foto desde el primer día y hasta el día de hoy y ya os voy contando cuando vaya la próxima semanita, ¿vale? Os voy a dejar, si queréis, este tutorial que me acabo de hacer el maquillaje, os lo voy a dejar en la cajita de información y os voy a dejar más vídeos y más enlaces. Así que nada, muchas gracias por verme, darme muchos deditos para arriba, suscribiros a mi canal para ver todos los vídeos y nada más, un besito. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!